Hola, buenas tardes a todo el grupo ESI, bienvenidos. Vamos a hablar de estrés oxidativo en el ejercicio específicamente. ¿Por qué en el ejercicio? Porque en realidad es como un tema bastante abandonado. Sencillamente se piensa siempre de que el ejercicio de por sí es bueno. Hacer mientras más mejor. Pues resulta que no es exactamente así. Hablaré del estrés oxidativo como tal. Y luego apuntaremos exactamente en la componente bioquímica que existe y por qué. No precisamente mientras más ejercicio es mejor. Hablemos primero entonces del estrés oxidativo en general. Vamos a hablar de las componentes intracelulares. De quién es el padre de todo esto en realidad de la salud celular. El padre de los radicales libres, el que lo descubrió. Y bueno, hablaremos rápidamente un poco también de eso, que es importante. Bien, comencemos entonces el estrés oxidativo en el ejercicio. Por lo tanto, como podemos ver en pantalla, tenemos dos elementos extremos. Tenemos un atleta que está completamente exhausto de su ejercicio. Si bien podemos ver que existen, son francamente, dos tipos de ejercicio diferentes. Uno aeróbico, el de arriba. Uno anaeróbico, el de abajo. Y podemos ver en qué forma nosotros podemos presentar un exceso de carga de estrés a nivel celular. Si podemos notar inmediatamente que el agotamiento no es exactamente lo mejor o la mejor condición a nivel corporal. Vamos entonces a ver las condiciones de lo que estamos hablando en general. La teoría de los radicales libres fue planteada, como les digo, por primera vez en el año 55 por Denman Harman. En el 54 fue cuando se descubrió y se planteó luego el año siguiente. Vamos a ver las bases. El envejecimiento es el resultado del daño oxidativo que producen los radicales libres por el metabolismo. En segundo, el metabolismo. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros sabemos que los radicales libres son elementos, son moléculas a los cuales le faltan electrones. Y ya veremos exactamente en qué condición se manifiestan y sobre todo, qué es lo que logran hacer ellos con esta falta de electrones para intentar conseguir el equilibrio. En segundo lugar, los radicales libres, como digo, son moléculas orgánicas inestables que aparecen como subproducto. Y esos subproductos suelen, del oxígeno por supuesto, suelen ser, digamos, producidos precisamente por el metabolismo celular. Es decir, que nosotros mismos, por el hecho de respirar, producimos radicales libres. No es algo que venga del externo. Los radicales libres se caracterizan por tener electrones impares, lo que son sumamente agresivos. Sabemos que en el universo entero, toda la materia intenta siempre lograr el equilibrio. Y ese equilibrio lo va a lograr, en el caso de los radicales libres, a expensas de otra molécula al cual le va a robar ese electrón. Por eso, como dice aquí, en el intento de equilibrar su energía, por lo tanto lo convierte en lo que así poéticamente llamamos son ladrones de electrones, que terminan dañando. Por supuesto, hay una cosa muy importante. Nosotros necesitamos algo de radicales libres, porque son los que al robar un electrón inician una cascada de eventos. Por lo tanto, la cascada enzimática solo es posible si existen estos radicales libres. Por otro lado, también el sistema de defensa utiliza armas de destrucción masiva, como se utiliza en la frase hoy, como por ejemplo el peróxido de hidrógeno o el óxido nítrico, que son dos potentísimos radicales libres, que emite cuando es el momento adecuado. Un virus, una bacteria, sobre todo una célula cancerígena. Pero, ¿qué hace a nivel de la membrana? Pues obviamente produce daños, y daños en lípidos, en proteínas, en carbohidratos, en ácidos nucleicos, aunque estamos hablando ya a nivel intracelular, y muchos otros componentes celulares. Ya vamos a ver progresivamente cómo va el daño desde la parte externa de la célula hacia la parte interior. Y finalmente, obviamente, las restricciones calóricas también aumentan la esperanza de vida celular, como eso se evidenció en ratas en varias oportunidades, no solamente en los años 50 con Denman Harman, sino hasta hace no mucho tiempo. Estamos hablando del 2017-2018 en la Universidad de California. Hicieron un estudio muy interesante sobre la privación calorita en ratas, junto con el contrario, un exceso de caloría en otro grupo de ratas monoclonales. Y el resultado fue espectacular. O sea, las ratas que tenían restricciones calóricas sobrevivieron, vivieron en unas condiciones bastante sanas, casi de un 30% más que las otras ratas. Por lo tanto, estamos hablando de que nosotros, en la medida que vivimos, nos oxidamos. Y esa oxidación tiene que ser compensada. La idea es que sea compensada con la nutrición, pero el gran problema que tenemos es que la nutrición actual no compensa para nada. Esa es la realidad. Y sobre todo en los últimos 40 años lo estamos viviendo día a día. Bien, sigamos. Pues este es el estrés oxidativo, el famoso equilibrio del estrés oxidativo. Una rotura evidente del equilibrio entre los radicales libres y obviamente la componente de los, la producción pues de los antioxidantes. Vamos a ir hablando progresivamente. Tenemos a nuestro padre, el profesor de mérito Denman Harman, que fue el que hizo, digamos, dos famosísimas frases. Él es profesor, bueno, ya falleció y recientemente, o sea, en el 2014, podemos ver que falleció con 98 años de edad. Algo inusitado, pero lo más interesante es que hasta los 95 años siguió emitiendo en su cátedra de la Universidad de Nebraska. Es considerado ya, bueno, esto es una popularidad. O sea, Denman Harman es conocido como el padre de los radicales libres, el padre de la teoría del estrés oxidativo. Y es donde se fundamenta todo lo que conocemos actualmente. Es una persona que tal vez haya pasado, digamos, desapercibida porque no era una persona que muy, digamos, que apreciaba todas las luces del estrado y por lo tanto siempre se mantenía en un segundo plano. Pero haciendo unos estudios sumamente interesantes que le llevó a decir las famosas dos frases. La primera fue que el envejecimiento es una enfermedad, al cual obviamente su colega universitario hace medio siglo, casi lo dependen de la propia, de su propia cátedra. Y la otra es que el envejecimiento que tenemos es un envejecimiento prematuro. Es decir, que él fue casi el predescubridor, ¿ok? Antes de que se manifestara con la biología molecular, unos 20 años más tarde, de lo que se consideraba lo que vendría siendo, digamos, una posibilidad intracelular de mantenerse vivos. La posibilidad intracelular de mantenerse vivos estaba relacionada con dos elementos básicos. La presencia de sustancias químicas tóxicas presentes dentro de la célula y la presencia de la capacidad de regeneración celular. Fue cuando él dijo, ¿dónde están los 50 años que me han quitado? Es decir, se podría también hablar de Delman Harman como si fuese el precursor del gran descubrimiento de la epigenética, que luego con Lipton ya llegó a su extremo, digamos, fabuloso. Bien, sigamos a la parte práctica. Vamos a ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos todos los elementos que pueden estar relacionados con las causas y consecuencias. Si nosotros necesitamos tener un estrés oxidativo, ¿qué deberíamos tener? Pues, obviamente, primero podríamos tener un aumento de los elementos reactivos, radiaciones, fármacos, metales tóxicos. Los propios metales tóxicos son radicales libres, sustancias químicas son radicales libres. El cigarrillo, el alcohol, las infecciones, la contaminación, el exceso de ejercicio físico, el sedentarismo también, porque hay un mecanismo por lo cual se produce una energía donde utilizan otro tipo, otro sistema, que pueden ser los elementos fermentativos. Por lo tanto, hay una acumulación de detritos. Por lo tanto, ahí podríamos hablar de contaminación y estaríamos hablando de tóxicos. Pero también podríamos tener un aumento del estrés oxidativo por una reducción de las defensas antioxidantes. Es decir que tenemos un reducido consumo o ingesta, ¿ok?, de antioxidante, una disminución de la síntesis de antioxidante, y esto está directamente relacionado con la desmineralización celular, o un aumento del consumo de antioxidante, como podemos estar con este estrés crónico con el cual vivimos todos. Obviamente, aquí tendremos un daño celular que luego va a aumentar o a dispararse a un daño tisular, a un daño orgánico y a un daño sistémico. Esa escala se cumple siempre. Por lo tanto, nosotros, a nivel de lo que es la medicina regenerativa celular, estamos en la obligación de analizar profundamente el daño a nivel celular. De ahí se, de esto conlleva un daño de enfermedades cardiovasculares, aparte de lo que es Parkinson-demencia, donde, de hecho, ya hay una connotación importante en la publicación que hicieron los colegas de Reino Unido a inicio del año pasado, donde relacionan hasta el punto el aluminio con el Alzheimer, que llegan a decir que el colega llega a decir que si no hay aluminio no hay Alzheimer. Ahí están bien, no solamente por la connotación oxidativa que pueda tener ese metal, sino por la disrupción que induce en las células gliales del cerebro para la producción de esa especie de pegote que se forma entre una célula neuronal y otra, que es típica de la, hablando de lo que es el Alzheimer. Envejecimiento prematuro, por supuesto, porque obviamente mientras más estrés oxidativo, más acortamiento o daño de los telómeros, entonces esto ya es un campo bastante estudiado. De hecho, ya se sabe, los genetistas de primera línea ya entienden perfectamente que la presencia de radicales libres acorta la vida de una célula inducida sobre todo por los daños que existen a nivel de los extremos de los cromosomas, es decir, de los telómeros y muy posiblemente del daño de la propia telomerasa. Inflamaciones y tumores, cuando hablamos de radicales libres hablamos, son sinónimos. Estrés oxidativo, hemos hablado de que hay un aumento de radicales libres. Los radicales libres son sinónimos de inflamación. La inflamación es sinónimo obviamente como síntoma de dolor, pero la inflamación es sinónimo de acidosis. Y esa acidosis que existe, ese cambio del pH sistémico que lo traslada de un 7.14 hacia un elemento más acidótico, impide la activación celular del sistema inmune. Por ese motivo, siempre se dice que la acidosis es amigo del cáncer. Otras enfermedades que habla aquí habla de lo que se llaman las enfermedades emergentes y a mí eso me da risa porque, como dije también en otra conferencia, cuánto más van a emerger si son más de 20 años que la estamos viendo. Fibromialgia, fatiga crónica, síndrome química múltiple, la síndrome de hipersensibilidad electromagnética, muchísimas de estas patologías, vuelvo, entre comillas, nuevas, que se ven cada vez más y lo que verdaderamente nos da terror es que nosotros en las clínicas hasta hace más o menos unos 10, 12 años el promedio de los pacientes que veíamos era de los 50, 55, 60 años y ahora cada vez más vemos pacientes de 30 años, de 40 años y hasta menores de 30 años. Ahora, nosotros ahora justamente en la clínica tenemos no menos de 15 pacientes que están por debajo de los 30 años teniendo patologías que son muy parecidas, no, son las mismas patologías que acabo de mencionar que se manifestaban antes entre los 50 y 60. Eso está hablando de una carga de tóxico sin precedente. Bien, sigamos adelante. Pues obviamente, bueno, esto es un diseño, una gráfica muy sencilla, estamos hablando de un radical libre, vemos un átomo que le falta un electrón, pues está muy feliz porque lo ha robado. Ojo, necesitamos, repito, necesitamos una cuota aparte de electrones, perdón, de radicales libres porque así como puede iniciar la cascada de eventos de una línea enzimática para pasar de una molécula A inactiva a una molécula B activa, necesitamos que suceda una cascada de eventos y es como el primero que va a dar el empujón. Bien, pero hay otro elemento que es la destrucción activa de virus, parásitos, levaduras, bacterias, células cancerígenas que están digamos bajo la autoría del sistema linfático, es decir, del sistema de defensa sobre todo de los linfocitos T. Entonces, estos linfocitos tienen estos dos armas muy importantes, algo así como dos aces en la manga que es el peroxido de hidrógeno y el peroxido nítrico y son potentísimos y sirven no solamente para eso, también el peroxido nítrico es producida por las células endoteliales del sistema vascular con la intención de producir una vasodilatación instantánea. Bien, tenemos entonces cómo se forma de una manera natural un radical libre. Esto es un ejemplo muy práctico. A mí me gustan siempre las cosas que sirvan en forma práctica para que puedan ser utilizadas. Vamos a ver, vamos a producir, para producir 2.400 calorías se necesitan 680 gramos de oxígeno. El 5% del oxígeno se transformará en uno de los peores radicales que es el radical oxidrilo. Por lo tanto, este radical oxidrilo o llamado también superóxido es el que se va a abalanzar, se va a echar encima a cualquier membrana que exista. Pero ojo, estoy hablando de la combustión de una combustible que es el azúcar. El azúcar es un combustible letal, casi como si fuese gasolina y el fuego. Estamos hablando de una producción enorme de radical oxidrilo, este super, pero ya me he molido ya de una vez superóxido, que ya está dentro de la célula. Este no se forma en la parte externa, está dentro de la célula. O sea, aquí, ¿a dónde ustedes creen que va a ir este radical oxidrilo? Si va buscando electrones, ¿a dónde va? A la fuente principal. ¿Y cuál es la fuente principal? La mitocondria. Ahí es donde, como si fuesen bolitas del pinball, saltando de un lado a otro, tenemos electrones. Pues por eso es que la mitocondria viene siendo una de las primeras dianas de los radicales libres. Y es por eso que la mayor parte de estas patologías que nosotros vemos inflamatorias, casi todas comienzan con cansancio, fatiga, porque hay un bloqueo, hay un daño real mitocondrial. Por lo menos la buena noticia es que en una vida media una mitocondria son de 15 días, por lo tanto tenemos un renove, un replacement, ¿ok? Se van nuevamente formando mitocondria. ¿Cuáles son las células que más la contienen? Por supuesto, tenemos las fibras musculares y también las neuronas. Entonces, tenemos mitocondria, necesitamos mitocondria, lo que no necesitamos es que nos las dañen, ¿ok? Antes de tiempo. Bien, y obviamente sabemos también que muchas sustancias químicas permaneciendo a nivel intracelular producen ese daño crónico, ese daño que no está ahí, pero si tú quitas las sustancias químicas y haces, tóxicas por supuesto, y realizas como una especie de toilette de esa célula, ¿tendremos qué cosas? Tendremos en el próximo futuro pues un cambio de paradigma, tendremos unas células que no tienen las nuevas células, las nuevas mitocondrias, pues tendrán un respiro, no tendrán esa agresión y podrán digamos funcionar en su 100%. Por lo tanto, de consecuencia una persona mientras más calorías produce, pues más radicales libres producirá. Es por ese motivo, por ese motivo que es matemáticamente cierto que una persona con sobrepeso o una persona obesa, una persona que consuma grandes cantidades de calorías producirá una gran cantidad de radicales libres y por lo tanto no podrá ser nunca una persona sana. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la buena comida no produce tantas calorías como la comida chatarra. Por lo tanto, vemos claramente la comida chatarra aumenta mucho la producción de radicales libres y por otro lado tendremos un pobre aporte de nutrientes que no sirven para fabricar antioxidantes. Vamos viendo la relación entre estas dos cosas. Bien, vamos a ver ahora en una forma ya un poco más profesional llamemos así qué es lo que sucede y dónde en qué parte actúan y cuál es el mecanismo. Actualmente se reconocen cinco fases del estrés oxidativo o cinco estadios. Vamos de afuera hacia adentro. La primera es la lesión de la membrana celular estadio de estrés oxidativo tipo 1 lesión de la membrana celular. El mecanismo se hace a través del ácido araquidónico y se activa el NAD, el nicotigamín de hidrogenasa. ¿Cuáles son los elementos ROS más digamos más presentes? El hidroperóxido que no es otra cosa que la oxigenada y el superóxido el que hablamos antes el óxido el radical oxidativo. ¿Y cuál es la patología? La inflamación o sea la inflamación que queda clara. Un elemento esto si nosotros lo vemos a nivel de clínica lo que veremos en un paciente es que tiene dos elementos básicos cansancio y dolor. Luego tenemos la fase 2 que es la fase donde hay daño de la mitocondria la que comentábamos antes. Aquí ¿qué es lo que presentamos? Tenemos el mecanismo de acción es la actividad metabólica con la difusión mitocondrial y recuérdense que cuando hablamos de patologías como fibromialgia síndrome química múltiple etcétera esas entran claramente dentro de esta especialidad de la medicina que es la medicina regenerativa celular en una mitocondriopatía eso no es algo esotérico o sea estos pacientes tienen un daño mitocondrial que puede ser moderadamente crónico o sea yo la llamaría subagudo no me gusta la palabra crónica porque eso implicaría de que no existe posibilidad de recuperación y recuérdense que siempre son cuestiones de desequilibrio ¿ok? en este caso el ROS más presente es el anión superóxido por lo que habíamos comentado antes o sea donde se combustiona el azúcar no se combustiona fuera de las células se combustiona dentro de las células y también el peróxido de hidrógeno nuevamente entonces tendríamos acá en la presencia digamos de ambos elementos que están dentro de las células y ya pudiendo hacer daño de lo que le dé la gana ¿qué patología va a producir? pues la que llevamos antes mitocondriopatía y se ve muchísimo en la hipernutrición por lo que comentábamos antes más calorías más posibilidad de nosotros digamos quemar azúcares y por esa consecuencia tendríamos más daño intracelular luego seguimos adelante en el estadio 3 tendríamos un daño a nivel de la parte microsomial o sea los microsomas el microsoma ya sabemos cuáles son porque tenemos entonces el mecanismo de acción en la activación del citocromo P450 son más de 2000 enzimas que entran dentro de la actividad de la depuración celular aquí actúan varios peróxidos muchísimos tipos de peróxidos y este es el que más se relaciona con la patología relacionada con el alcohol ok y los fármacos porque el alcohol a que seguramente lo saben pero porque el alcohol el alcohol recuérdense que cada gramo de alcohol produce 7 calorías kilocalorías por lo tanto si tenemos proteínas si tenemos también el azúcar que nos da 4 calorías y el alcohol nos da apenas una caloría menos que un gramo de ácido graso ¿qué hará la célula? la célula cuando hay alcohol paraliza todo su metabolismo con tal de quemar algo que le dé el mayor beneficio con el mínimo esfuerzo pero con la consecuencia de que el alcohol activa una serie de peróxidos a nivel intracelular que pueden producir daño del microsoma y por lo tanto la actividad que tiene el microsoma de la depuración celular comienza a menguar comienza a disminuir es por eso que la persona se hace alcohólica progresivamente y es por eso que los adictos se hacen adictos progresivamente y me da igual que sea un fármaco o que sea una sustancia ilícita ¿ok? bien cuarto nivel cuarto nivel estamos hablando ya de la matriz es decir del citosol el citoplasma se ve afectada el mecanismo de acción son las activaciones de la xantinoxidasa la cual pasa de un salto a otro de reducida oxidada aquí nuevamente volvemos a tener el anión superóxido que tiene e intenta ser compensado por la superóxido dismutasa pero obviamente esos antioxidantes dependen fundamentalmente de la presencia de minerales que ya hablaremos al final de esto que estoy comentando ahora y el peróxido de hidrógeno como ven anión superóxido peróxido de hidrógeno estamos siempre con los dos elementos dando tumbos y dando salto produciendo daños dentro de las células patologías eso se relaciona con las patologías isquémicas y de perfusión aquí es cuando nosotros podemos tener ya estos elementos circulantes en sangre y pudiendo producir grandes lesiones en el sistema cardiovascular y finalmente tenemos el quinto la quinta fase donde el quinto estadio del estrés oxidativo normalmente contempla más de dos lesiones en realidad nosotros hemos visto que más que dos son prácticamente todas es decir que tienen lesiones de la membrana externa a nivel mitocondrial del microsoma del citosol ¿qué significa acá? pues el mecanismo es una cascada oxidativa brutal esas células tienen pocas esperanzas de sobrevivir tenemos entonces de Ross es una cascada completa de peróxido que significan todos los los radicales libres que pudiésemos nosotros formar con moléculas biológicas y finalmente como la patología estaríamos hablando de todos los componentes a nivel general es decir ya no se trata de difícilmente de localizar un órgano sino que es todo el aparato todo el sistema corporal que viene menos ¿cuáles son los que más lo afectan? pues todo lo que tengan contaminación es decir la contaminación ambiental que no es lo que tú respiras porque muchas veces nosotros decimos contaminación ambiental bueno yo vivo en un sitio donde no hay contaminación y resulta que come alimentos que vienen que tienen agrotóxicos que se utiliza productos de aseo que tienen tóxicos productos de belleza que tienen tóxicos producen incluso químicos de farmacia que son tóxicos ¿ok? por lo tanto se acumulan todos estos elementos entonces hemos dado como una visión bastante rápida de lo que significa verdaderamente hablar de una patología intracelular que como le digo no son hipótesis todo esto ha sido más que estudiado tenemos el observatorio del estrés oxidativo en dos centros muy importantes la universidad de Nápoles y las universidades de Loyola en Estados Unidos que esto lo siguen confirmando y actualmente tenemos cerca de 800 estudios que reflejan que casi toda para no decir toda menos la genética quitaría tal vez genéticas congénitas y no de epigenéticas son debida a desequilibrio del estrés oxidativo bien ¿qué quería decir yo antes con las defensas? la defensa de antioxidantes esta defensa de antioxidantes depende fundamentalmente del buen estado de nutrición celular pero eso no es como decían pay to pay es decir no es que me llega un antioxidante y me quedo con el antioxidante no todo eso que nosotros damos en nuestra consulta tienes esto y te voy a dar como repito este antioxidante porque te ve la maravilla hay que recordar que se pierde muchísimo en el procesamiento durante la fase intestinal se pierde mucho durante el paso del intestino a nivel sanguíneo y se pierde muchísimo más en la penetración intracelular entonces la mayor parte de estos antioxidantes se pierden por el metabolismo intestinal la otra parte que queda solamente una pequeñísima proporción no me voy a arriesgar a decir los porcentajes porque dicen que oscilan entre un 10% y un 15% 18% son las que finalmente penetran entonces si nosotros no podemos contar en realidad con muchos antioxidantes que pudieran ayudarnos que debemos hacer pues debemos llegar a la base debemos llevar a la matriz es decir las células no son tontas y tampoco las células son una estructura que están esperando a que nosotros hagamos el trabajo por ellas ellas saben lo que tienen que hacer entonces si partimos de la premisa que ellos saben lo que tienen que hacer que tal si no le damos los nutrientes necesarios para que lo hagan en este caso lo ideal sería pues darle una serie de minerales los minerales los óleo elementos es la base de la vida eso es casi teológico lo más pequeño será lo más grande entonces aquí tenemos una despensa que está prácticamente vacía ¿por qué vacía? porque lo habíamos comentado antes o sea tenemos alimentos que no nutren o sea una cosa es que nos engaña el paladar y otra cosa es que nos nutre la verdad han perdido su carga organoléctica vamos a dar ejemplos típicos hay un puñado de macrominerales y microminerales que son indispensables para la célula tenemos por ejemplo el selenio que todos ya debes saber que el selenio es como el cofactor indispensable que sin esto no puede funcionar la fabricación del glutatione entre muchas otras cosas pero quedémonos con el glutatione luego tenemos el magnesio que se relaciona con la coenzima y también las catalasas y luego tenemos mis favoritas que son la superóxido de mutasa porque son mis favoritas porque son sumamente selectivas la superóxido de mutasa conocida como SOT1 es la que está a nivel del citoplasma y su cofactor es el zinc luego tenemos la superóxido de mutasa tipo 3 que es la que está fuera de la célula que es la que hace como de guardián a estos radicales libres y esto depende del cobre por eso la relación de zinc cobre es tan importante y finalmente la favorita de mis favoritas vendría siendo la superóxido de mutasa de tipo 2 que es la que está dentro de la mitocondria y es el gran guardián de la central nuclear y esa depende del manganeso y el manganeso es uno de los minerales más difíciles de obtener a nivel digamos natural existen obviamente todo lo que está relacionado con los alimentos macrobióticos conocen la fuente de manganeso pero tal vez haya algo que desconozcan y es la presencia de fuertes cantidades de manganeso en un tipo de bacteria intestinal que es que lactobacillus plantarum es un gran donante de manganeso por eso que yo siempre les recomiendo que cuando hagan un análisis de biota analicen también si existe o no dentro del screening que le hagan o sea la revisión de la biota si existe o no el plantarum el plantarum es uno de los mayores donantes de manganeso de forma biológica natural y biodisponible entonces esto es muy importante porque estamos hablando de protección mitocondrial ¿de acuerdo? bien creo que ya ha quedado bien claro esta parte sigamos entonces vamos a ver los antioxidantes antioxidantes endógenos y exógenos ¿qué tendremos aquí? antioxidantes endógenos pues tenemos la enzima superoxiodismutasa las catalasa el glutatión glutatión peroxidasa coenzima Q10 hemoglobina urea creatinina son otros elementos que son circulantes tenemos intracelulares y tenemos también circulantes los antioxidantes exógenos pues basta decir tenemos vitamina E la C la caroteno selenio cobre sí manganesio magnesio y manganeso que son los elementos básicos nosotros no podemos decir que hemos hecho un buen tratamiento de recuperación de lo que es la farmacia interna celular si no estamos cumpliendo con los antioxidantes exógenos ¿de acuerdo? bien ahora vamos directamente al grano ¿cuánto es bueno? ¿el ejercicio es bueno sí o no? bueno siempre decimos que el ejercicio no es bueno es buenísimo de hecho el ejercicio tiene que estar presente en un planning de salud en un buen 30% 30% o sea es algo tremendo y eso a cualquier edad 30% entonces pero ¿cuánto? ¿cuánto ejercicio es bueno? vamos a ver primero los beneficios ¿qué sucede cuando producimos cuando hacemos perdón ejercicio? aumenta la producción de energía queda claro aumenta el consumo de oxígeno el consumo de nutrientes la producción de radicales libres la hormona de crecimiento y la testosterona entonces ya aquí podemos ver algunas cosas que me parece lógico ¿ok? la producción de energía consumo de oxígeno consumo de nutrientes algunas cosas que son como que buenas y otras que no tan buenas ¿no? tenemos la producción de energía todos queremos energía pero ya como me hables de consumo de nutrientes significa que estamos poniendo sobre la mesa de que mi nutrición es fantástica o sea tiene que ser muy buena y hay una cosa muy importante sobre todo cuando son chicas que hacen deporte recuérdense que las las chicas tenéis un handicap ustedes dirán que bueno que tienen más de uno ¿no? pero tienen un handicap muy importante que es la regla la menstruación es como un encuentro con el estrés oxidativo una semana una semana sobre cuatro por lo tanto ustedes van a tener un alto consumo de antioxidantes una semana sobre treinta días siete sobre treinta van a necesitar grandes cantidades entonces imagínate si tú en un momento en que tienes la menstruación pues vas a tener o vas a hacer un ejercicio de alta intensidad y sobre todo un ejercicio muy mal llevado entonces aquí vamos a llegar a valores críticos de antioxidantes y a veces por debajo de la línea que cuando vosotras sois jóvenes es decir por debajo de los treinta y cinco años no os dais cuenta porque tienen un gran aliado que es la hormona de crecimiento la hormona de crecimiento les va a ayudar enormemente a no sentir lo que está sucediendo pero si pretendéis continuar con el mismo estrés oxidativo es decir con ese ejercicio sobre todo mal llevado y una nutrición con una interrogante lo que van a tener son daños progresivos que es lo que nosotros vemos siempre a partir de los cuarenta años cuando no te queda ni el cinco por ciento de esa hormona de crecimiento muy bien entonces hormona de crecimiento sabemos que tenemos muchísima hormona de crecimiento a partir de que nacemos comenzar la disminución ya cuando llegamos cerca de los treinta y tres años tenemos cerca del cincuenta por ciento y cuando llegamos cerca de los cuarenta puede ser poco antes poco después alrededor del cinco seis por ciento entonces esto es muy importante saberlo porque nuestro mayor aliado es precisamente la hormona de crecimiento y vamos a ver por qué con el ejercicio físico de estrés controlado podemos aumentar esta hormona hasta el treinta y seis por ciento y eso no importa la edad estamos hablando de que una persona que pueda ser un ejercicio controlado y ya veremos cómo la podría mantener o podría hacer aumentar su hormona de crecimiento casi al rango de los treinta y cinco o treinta y ocho años eso es muy interesante porque estamos hablando de una hormona altamente regenerante bien vamos ahora a la parte a la parte práctica es decir vamos a lo que es los radicales libres endógenos eso significa de que tienen que haber radicales libres exógenos por supuesto entonces los radicales libres endógenos vienen por la actividad física porque exigen más ATP por tanto más consumo y es lo que se llama a los radicales libres de factura energética o sea por la el pedido la solicitud de energía muy bien eso creo que es claro es sencillo de entender luego tenemos el otro tipo que siempre son los endógenos tenemos la actividad física pero esta vez tenemos combustión combustión de carbohidratos de lípidos de proteínas aquí tendríamos entonces aumento de radicales libres a nivel metabólico y finalmente tenemos otro de los endógenos donde la que se llama reactivo y ya verán porque la actividad física extrema no controlada va a producir isquemia muscular hipoxia muscular actividad de las células reactivas y por lo tanto podemos tener un daño ese daño que deberíamos reparar con la hormona de crecimiento por lo tanto esto es conocido como aumento o de estrés oxidativo reactivo vamos a repasarlo nuevamente entonces tenemos la actividad física por consumo de ATP tendríamos el estrés oxidativo energético por combustión de carbohidratos lípidos y proteínas tendríamos el estrés oxidativo metabólico y finalmente por la hipoxia y el daño a nivel de las fibras musculares tendríamos el estrés oxidativo de tipo reactivo ¿cuáles son los elementos? vamos metámonos directamente sobre el estrés oxidativo de tipo reactivo porque es francamente el elemento que más nos atañe ahora porque estamos hablando de ejercicio físico entonces las moléculas inflamatorias que aumentan este tipo de estrés pues serían las interleuquinas sobre todo la proinflamatoria como la interleuquina 6 recuerden que la interleuquina 6 es como una especie de espía doble ¿ok? o sea niveles bajos está bien pero niveles altos puede producir hasta una inflamación que puede llegar a dar hasta cáncer de hecho se llama molécula de inflamación barra cáncer esto aumenta el factor necrosante tumoral esto aumenta los interferones gamma obviamente todas las interleuquinas relacionadas con las proteínas la cascada de las proteínas reactivas y activación de los macrófagos y de los receptores TLR entonces es una cascada de eventos de tipo inflamatorio que tiene que ser cortado de inmediato pero no porque te tomes un ibuprofeno sino porque tiene que ser controlado de inmediato sencillamente esto si funcionara por breve tiempo es como una solicitud por parte del tejido dice mándame hormona de crecimiento para poder hacer una una reparación pero si dura demasiado tiempo ya comenzamos a tener el daño entonces vamos a ver la diferencia a nivel físico medido por estrés oxidativo donde un individuo no entrenado tenemos actividad física extrema o sea hacen loqueras en el gimnasio se ponen horas y horas a hacer ejercicio sin lugar a duda está directamente proporcional el tiempo con el volumen de radicales libres para darle un ejemplo los valores normales que manejamos de unidades CAR son entre 250 y 300 por encima de 300 unidades CAR ya tenemos lo que se llama borderline el límite nivel límite leve estrés oxidativo estrés oxidativo fuerte estrés oxidativo y fortísimo estrés oxidativo entonces 350 unidades CAR es estrés oxidativo de 320 a 350 entonces de hecho las unidades CAR que equivalen a 0,08 miligramos por ciento de peroxido de hidrógeno esa es la equivalencia vienen por el profesor Carratelli que fue el que realizó el estudio sobre en forma práctica o sea para llevar esto a la medicina hace ya cerca de 30 años con su equipo que nosotros utilizamos hace tanto tiempo pues ellos hicieron un estudio de seguimiento de cerca de 1500 personas durante 5 años y acotaban de que una persona que tuviera y sostuviera más de 350 unidades CAR en el giro de 3 a 5 años podría tener un cáncer un cáncer estamos hablando de ese estrés interloquina como habíamos hablado pero que pasa con un individuo bien entrenado un individuo que sepa hacer las cosas es decir un individuo que pueda tener digamos los límites claros en relación con qué debe hacer qué cantidad de ejercicio qué calidad de ejercicio su tipo de nutrientes el tipo de descanso el estado de hidratación un individuo que sepa hacer las cosas y no se tire a matar en un gimnasio ese individuo entrenado pues tenemos una actividad física controlada y lo que se ha medido es que son a pesar de eso las unidades de carrateles son siempre por debajo de 300 es decir están siempre se compensan dentro de esa normalidad luego de una hora de ejercicio entonces esas son las componentes existen bueno hay ejercicios muy especiales que se utilizaron con denominaciones diferentes los últimos 20 años han cambiado de denominación ejercicio bio ejercicio músculo hormonal en fin pero buscan dar un intenso estrés por muy corto espacio con un largo descanso que puede ser hasta de dos días o tres días bien relación ideal entre estrés oxidativo y ejercicio pues la relación queda muy clara la actividad física controlada ok el individuo bien nutrido de ahí es la componente nutricional de ahí es que los nutricionistas entran en primera línea nutricionistas serios que estén relacionados con una buena investigación sobre el estado nutricional del individuo y todas sus condiciones externas de qué toma el paciente qué condiciones tiene a nivel psicológico qué estrés añadido puede tener hay algo que siempre adolecen cuando realizan el estudio previo a entrar en los gimnasios y sobre todo cuando son estos gimnasios que siempre tienen su buena digamos nutricionista su fisioterapeuta etc yo hasta ahora nunca he visto alguien que me haya preguntado por qué hago ejercicio eso es muy importante porque hay personas que quieren hacer ejercicio porque sencillamente quieren hacer musculación porque hay un fallo de tipo emocional interno hay otras personas que quieren hacer ejercicio sencillamente porque quieren mantenerse bien hay otras personas que quieren hacer ejercicio para rebajar y punto o sea por qué motivo quieren hacer ejercicio pero no el motivo que los trago al gimnasio sino el factor de vida es decir que cuál es la filosofía de vida que persigue ese individuo o sea estamos yendo mucho más allá de tener un gimnasio y un departamento nutricional en un gimnasio estamos hablando de qué es lo que nosotros esperamos preguntar a la persona cuál es su ideal de sí mismo eso significa entrar dentro de unos elementos que son de tipo psicológico de tipo emocional que nunca se tocan a nivel de un gimnasio y eso es fundamental fundamental si queremos saber si esto que vamos a lograr de mantenerlo en unas buenas condiciones va a ser sostenido en el tiempo todo lo que queremos nosotros hacer con nuestros pacientes es enseñar enseñar a que todo sea positivo y se sostenga en el tiempo si no tiene sentido o sea si esto va a servir solamente porque tengo una fiesta y para que se me ajuste mejor el vestido bueno puede que sirva y puede que tenga éxito en la fiesta pero no sé si en realidad es lo que nosotros buscamos bien en resumen necesitamos conocer nuestro estado de nutrición celular es fundamental con los mejores estudios que se puedan conocer el nivel de estrés oxidativo con la forma que queramos pero necesitamos saberlo reconocer el beneficio del entrenador personal el entrenador personal debe ser una persona sumamente preparada y hacer un traje a la medida un tailor made para cada uno de nosotros es fundamental reconocer que cada edad es un esquema físico porque vamos perdiendo obviamente cualidades esas cualidades no es un elemento peyorativo es la forma es la parábola de la vida o sea nosotros vamos perdiendo visión ¿verdad? vamos perdiendo otras cualidades algunas menos ¿ok? pero digamos estamos dentro de ese ámbito y obviamente reconocer que el fracaso es solamente culpa nuestra ¿sí? esto es un proyecto de vida cuando nosotros entramos a hacer ejercicio para que entre en esa tarta de un buen 30% si fracasamos es por culpa nuestra porque no estamos claros en qué es lo que nosotros queremos ¿ok? pero nosotros en realidad lo que buscamos es muy sencillo es mantenernos en salud que el envejecimiento termine de considerarse enfermedad ¿hasta cuándo vamos a pensar de que un anciano es una persona enferma? pues no hay que ver además que ahora la OMS me cataloga a mí como joven o sea yo tengo todavía casi un año de expectativa de juventud para pasar a lo que se llama mediana edad entonces seamos lo que sentimos ser necesitamos ir adelante pero necesitamos saber que es concreto y es real no es nada de esotérico mantenerse en salud en conclusión equilibrio energético espiritual eso lo domina absolutamente todo el estrés oxidativo algo tangible que podemos medir el elemento que está relacionado con el ejercicio físico el elemento que está relacionado con el sistema inmune y el sistema endocrino que lo controla es la biota intestinal por lo tanto si nosotros hacemos un despistaje un control de lo que es el estrés oxidativo como tal son cinco equilibrios fundamentales entre los cuales el estrés oxidativo el equilibrio de la biota intestinal que a su vez controla el neuro endocrino que eso depende de los tóxicos presentes y finalmente el energético espiritual que es como esa especie de paraguas que lo envuelve todo pues hemos hablado de equilibrios y doy las gracias espero que no haya sido muy aburrido pero sin lugar a duda creo que podamos hacer muchísimas cosas en la parte de la investigación hasta luego y gracias chau